Hola chicas, buenos días. Hoy día es viernes y estas son las fachas de viernes. Les voy a arreglar el cabello porque si no después mi papá me dice, Nicole, ¿cómo vas a estar así en línea? Bienvenidas a otro vlog. No sé si se podrán dar cuenta pero estoy usando mi cámara más profesional en este vlog porque la hemos redescubierto con Marvin. Era el vlog en cámara que usábamos con Marvin cuando hacíamos nuestro canal. Y hubo un comentario, creo que en mi video anterior, si es que Marvin y yo seguíamos teniendo nuestro canal. Y lo tenemos pero como que para el recuerdo no posteamos casi nada. Si posteamos es súper así, súper súper random. Cuando leí ese comentario me acordé de que tenía esta cámara. Aunque no lo crean, me había olvidado de que la teníamos entonces porque estaba guardada y yo siempre uso esta que es mi Canon G7X. Siempre me preguntan por esta cámara. Voy a meterle zoom para que la vean. Es esta de acá. Está en sus últimas... No sé si pueden ver. La pantalla está rota. Está a punto de salirse de aquí. Y el lente no cierra. O sea, es una cámara que ya está en sus últimas piernas. Y la verdad es que he estado usando esa cámara cuando empecé a bloguear, así mis primeros primeros días de bloguear. Cuando recibimos de Alemania. Así que esa cámara tiene algo de 6, 7 años. O un poquito menos. Tal vez 5, 6 años. Y me ha durado bastante tiempo porque la uso para todo. Nada. Pensé en darles mejor calidad en el blog. Así que estoy usando esta cámara. Y diganme qué piensan de que vuelvo a usar esta cámara si les gusta el formato o no. Porque el lente que estoy usando ahorita es más wide angle. O sea, el ángulo es mucho más... Grande. Pero bueno, nada. Este es el primer update que estoy usando esta cámara nueva. Y el otro update, o mejor dicho, lo segundo que quiero hablar es simplemente darles las gracias por la vibra más bonita en el video anterior. No les voy a mentir, estaba un poco nerviosa de subirlo. Porque como les dije en el blog, yo sé que muchos de ustedes son súper cool y súper buena vibra. Pero también hay muchas personas que no tienen las mejores intenciones, que les gusta... No sé. Simplemente que no les gusta dar la mejor vibra, la mejor energía. Y te estaba un poco temerosa de eso. Pero obviamente, chicas, como siempre, son un amor de gente. Y fueron súper súper lindas en los comentarios. Así que muchas gracias. Díganme en los comentarios si es que les gustaría saber un poquito más sobre el tema en general. Y déjenme sus preguntas, cosa que les puedo contestar. Porque creo que cuando les hago preguntas acá, en el video, es mucho más fácil leer los comentarios. Un comentario que me decía, mejor en Munich que en Stuttgart. Y creo que no mencioné por qué Stuttgart en general. Y eso es algo que quiero comentar así súper rápido en este pedacito del video. Y es que Munich cuesta 14.000 euros el metro cuadrado. Al menos en el centro. Y si vas a vivir en Munich, en mi opinión tienes que vivir cerca del centro. Nosotros no vivimos cerca del centro y es algo que nos arrepentimos bastante. Pero conseguir un departamento en general en Munich es un dolor de cabeza. Y si no decíamos sí a este depa, no estábamos seguros cuando íbamos a conseguir un departamento. Entonces fue, digamos, como que una decisión apresurada. Y la verdad es que amamos nuestro departamento. Es grande, lo suficientemente grande para los dos. Tenemos nuestro espacio, tenemos amistades que viven acá a una cuadra y pagan como 200 euros más que nosotros mensuales. Así que estamos súper afortunados de pagar lo que pagamos para este tipo de departamento con balcón, el metro cuadrado que tiene. Pero en general, si es que vamos a comprar algo, queremos estar cerca del centro. O una zona bonita. Y las afueras de Munich, o digamos que las partes un poquito más afuera de Munich en general, son partes que en la Segunda Guerra Mundial fueron bombardeadas bastante. Muchas ciudades grandes de Alemania fueron bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial. Y te puedes dar cuenta porque ya hay estos edificios bellos, súper súper lindos, Albao, el tipo de edificio que Marvin y yo queremos, o el tipo de edificio en el que queremos vivir o comprar algo. Y al costado de esto, un edificio así súper meh, prende un cuadrado y departamento, departamento, departamento. Y eso es algo que, un estilo que Marvin a mí no nos gusta para nada. Si es lo suyo, no tiene nada de malo, simplemente que a nosotros nos gusta eso. Nos gusta departamentos con más cosas peculiares, por eso que queremos algo antiguo. Y lamentablemente un Albao como el que queremos, nos pusimos a buscar, cuesta 2 millones de euros. En las zonas que son bonitas, en las zonas que sale, si está cerca un café. Y si bien Marvin y yo hemos ahorrado, no nos hemos sacado de la tinca. De todas maneras vamos a seguir buscando en Munich y si es que encontramos algo que está en nuestro presupuesto y por algún milagro está dentro de nuestro presupuesto y con nuestras expectativas. Obviamente que lo compraríamos porque en general la ciudad en sí nos gusta más Munich que Stuttgart. Pero hay diferentes cosas que considerar en cuanto a ese tema, ¿no? Empezando el precio, empezando con las cosas, la locación, la localización, la locación, de dónde está ubicado la ubicación. La ubicación del departamento, si es que está en una bonita zona o si no tanto. Y por bonita zona me refiero no que sea seguro o no, porque digamos que Munich es la ciudad más segura de Alemania y Stuttgart no es tan segura que digamos, pero es segura en términos alemanes. Queremos estar en una parte que esté cerca a colegios, kindergarten y todas esas cosas, si es que decidimos tener hijos. Queremos estar cubiertos prácticamente para el futuro, si es que hay mini Marvin en su momento o no. En Munich las partes más bonitas que hemos visto están en el centro y las partes no tan bonitas están en las afueras. En cambio en Stuttgart hay ciertas partes, por ejemplo Bad Cannstatt, que sé que tiene su zona que no es tan lindisque, digamos, pero tiene zonas que están cerca del Kuopark, por ejemplo. Son súper bonitas, súper súper bonitas y hay parques y hay aldi y todas esas cosas cerca, hay nidos. Eso es algo que no hemos encontrado en Munich, entonces en Munich sentimos que estás o en el centro o estás en las afueras que no son tan bonitas o estás en los pueblitos, perdón, o estás en los pueblitos que tienen una conexión horrible con la ciudad y que son bonitos y esas son todas las opciones que tienes. Entonces el centro es dos millones, las afueras son 900 mil, un millón de euros y ni siquiera encuentras el tipo de departamento que queremos encontrar. Y en las afueras, afueras tienes que andar al carro, las conexiones de buses no son las mejores, todo tiene un pro y contra y créanme que Marvin y yo lo hemos analizado porque nos encanta vivir en Munich, en verdad nos gusta mucho la ciudad y va a ser un toque sat ir a Stuttgart, no les voy a mentir. Estamos con sentimientos encontrados en ese tema y la razón por la que les cuento es porque quiero ser lo más transparente posible con esto. Mi cámara se cortó porque estoy hablando mucho aparentemente, pero sí, quiero que sepan que no tenemos todo descifrado, que hemos decidido comprar algo, pensamos que va a ser en Stuttgart, pero tenemos nuestras opciones abiertas. Si es que algo, no sé, si es que algo aparece en Munich que amamos y está en nuestro presupuesto, vamos a ir eso, nos vamos a inclinar más por eso que por algo en Stuttgart, simplemente porque la ciudad nos gusta más en Munich que en Stuttgart. Hay diferentes, hay un montón de factores, chicos, en verdad es un tema un toque complicado porque nuestros papás también están en la área de Baden-Württemberg, o sea, la área de Stuttgart, y si tenemos hijos, ambos queremos que crezcan con los abuelos cerca, ambos abuelos por ambas partes, y Stuttgart está exactamente en el medio de los dos abuelos, de los papás de Marvin y de mis papás. En Munich está como que tres horas, tres horas y media de ambos abuelos, entonces no es lo mejor. No tuviésemos hijos, de verdad nos gustaría quedarnos en Munich, y no sé, estamos viendo, estamos con las opciones abiertas, pero el próximo viernes tenemos dos departamentos que queremos visitar, que están en Stuttgart. El próximo fin de semana estamos en la casa de los papis de Marvin, porque vamos a celebrar el cumpleaños de su papi, y también vamos a ir a ver departamentos, y el fin de semana siguiente nos vamos a España. No sé si lo he mencionado, pero nos vamos a ir a España por un mes, o tres semanas, pero empecé este clip porque quería decirles gracias por todo el amor, por todos los comentarios tan bonitos que me han dejado, de verdad significa mucho mucho para mí, y las chicas que están conmigo por años de años viendo mis vlogs, chicas, saludos especiales para ustedes, porque la paciencia que me tienen. Ese fue mi pequeño chicha de la mañana, quería darle un poquito más luz al tema de comprar departamento, porque para mí es súper importante que ustedes sepan que Marvin y yo todavía estamos descifrando las cosas, viendo cómo va a suceder todo, no sabemos si compramos algo y lo vamos a alquilar por un año, no sabemos si compramos algo y nos vamos a mudar inmediatamente. Todo depende de cómo las piezas encajen, y espero que encajen pronto, porque a Marvin y a mí nos hace mucha ilusión comprar algo y decorarlo y todas estas cositas, así que nada, estoy súper contenta de poder llevarlas en este pequeño proyecto de vida, y contarles todo al respecto. Ok chicas, vamos a ir al gym. Tengo un reunión a la una, son las 11 y media, así que vamos a hacer 40-45 minutos de ejercicio, y luego regresamos al toque, a seguir trabajando. Esa es una de mis cosas favoritas de home office, que soy súper flexible con mi horario. Basically, vamos a ir a tomar masajuna con una amistad, como estás en el sitio, y no vamos, y vamos a pasear. Vamos a ir a tomar masajuna como una amistad con este sitio, y no vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!